8 de la mañana, 07 minutos, y vamos a continuar hablando del aniversario del movimiento al socialismo y el acto que está previsto para esta jornada, pero lo vamos a hacer con entrevistas. Quiero saludar en esta mañana a la senadora Virginia Velasco, que está con nosotros. Senadora, un gusto saludarla, Milton Guzmán, desde Estudios. ¿Cómo estás, Milton? Un abrazo desde la ciudad del Alto. Bueno, como tú decías, hoy día cumple 27 años de vida el movimiento al socialismo e instrumento política por la soberanía de los pueblos, que se va a desarrollar en el departamento de Oruro, Milton, y bueno, hay mucha expectativa por ese día más de vida que está cumpliendo por su lucha por la identidad cultural, está cumpliendo por la revolución democrática de los pueblos organizados de los nueve departamentos Milton. Senadora, ¿qué representa el movimiento al socialismo para la política boliviana, por favor? Representa organización de todos los pueblos, hablamos de las organizaciones conformadas, de los obreros, transportistas, Bartolinas, Tupac Catarys, hablamos de mineros, hablamos de la población más vulnerable, se ha organizado para que tengamos esa identidad, para recuperar esa lucha, para recuperar nuestros recursos naturales, para tener esa reivindicación de cada uno de los bolivianos y bolivianas. También la redistribución económica que llega por igualdad a todos y a todas, la participación de las mujeres, la equidad de género, en sí la industrialización, lo que es la economía, lo que es la producción, además la nacionalización de nuestros hidrocarburos y a raíz de eso se han ido trabajando los bonos sociales para mejorar el bien común, la calidad de vida de todos los bolivianos desde el 2006, Milton. Senadora, y sin duda alguna es el partido político que tiene la mayor representatividad, el único que está en absolutamente todos los municipios del país participando en elecciones y que ha superado, por supuesto, el millón de militantes en este momento. Pero dando un poco la vuelta a la pregunta, le decía primero, ¿qué representa el MAS para la política boliviana? Pero ahora, ¿qué representa el MAS para las organizaciones sociales, para la gente más vulnerable en nuestro país? Bueno, representa la unidad, la lucha, la identidad de todos los bolivianos y bolivianos. Es la lucha que se ha dado durante años, durante décadas, para tener esa reivindicación de revolución cultural democrática. Y yo creo que es importante recalcar, Milton, la unidad para que sigamos construyendo nuestra patria con mucha identidad, mucha participación. Hoy en día, incluso, estamos reconocidos a nivel mundial. Bolivia, cómo ha crecido realmente, ¿no? Eso es importante. Y también decirle, esa lucha de las organizaciones sociales, es la fuerza política en todo el país. Por eso hemos ganado con más de 67% en anteriores gestiones y ahora con 55.10% a cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y vicepresidente David Choquehuanca. Eso significa la fuerza política que tenemos en los nueve departamentos, incluso en algunos países de América Latina, incluso en el mundo entero, han dado ese voto de confianza. Eso significa que el movimiento socialismo ha avanzado bastante, además ha dado esa identidad, esa dignidad a todos los bolivianos y bolivianas de igualdad, de la economía, la redistribución económica, además la industrialización, la nacionalización. Es la lucha del pueblo boliviano. Por eso yo creo que es importante que hoy también se va a recordar un día más que cumple los 27 años, Milton. Es importante recalcar la participación de las organizaciones sociales, la gente más humilde, la gente más vulnerable, donde se ha reconocido en nuestra constitución política del Estado plurinacional, promulgada en el año 2009, el 7 de febrero. Senadora, hace algunos días se sacó un comunicado en el que se va a conocer que el líder indiscutible del movimiento al socialismo es el expresidente Evo Morales. ¿Qué representa Evo Morales para el MAS? Bueno, nuestro hermano Evo Morales representa un hermano que ha liderado de muchos años y nos ha devuelto la identidad, la dignidad a todos los bolivianos y bolivianas. Yo creo que eso no debemos olvidar. Es un hermano que realmente nos ha devuelto esa dignidad de la participación igualitaria como establece la constitución política del Estado plurinacional, promulgada en el 2009, la participación de las mujeres. Las mujeres antes estábamos olvidados, jamás podíamos estar en los espacios políticos y se ha trabajado la participación, la inclusión, las normativas y bueno, se ha posesionado a nivel mundial Bolivia gracias a nuestro hermano Evo Morales Ayma, que era nuestro presidente desde el 2006 hasta 2019. Senadora, ya para ir cerrando, se ha lanzado una convocatoria y se ha tenido que cambiar de lugar del encuentro allá en la ciudad de Oruro por la cantidad de personas que han confirmado su asistencia. Inicialmente era en el estadio en Jesús Bermúdez, sin embargo, dada la cantidad de personas, esto se ha trasladado a la avenida 6 de agosto allá en Oruro. Por favor, la invitación que se espera para esta jornada de aniversario. Bueno, invitar a todos los hermanos, hermanas bolivianas, toda vez de que el movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, cumple los 27 años. Tenemos que ir con esa unidad, lealtad, para seguir trabajando por el pueblo boliviano, para seguir trabajando económicamente, políticamente, socialmente, para el pueblo boliviano. Eso es bien importante, la unidad y la unidad nos va a hacer la fuerza para que podamos seguir dando esa certeza, esa esperanza. Lo que hemos estado en las campañas a cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y nuestro vicepresidente David Choquehuanca, y no hay que decir, nuestro presidente del instrumento político por la soberanía de los pueblos, nuestro hermano Evo Morales, que encabeza esta actividad. Y bueno, yo creo que todos debemos pensar en Bolivia, todos debemos pensar en esta nueva generación que viene detrás de nosotros, más de 11 millones de habitantes, para dar realmente el bien común de todos. Y en eso creo que está trabajando nuestro presidente, para dar esa economía, para que lleven el pan de día a sus casas, en tema salud, en tema educación, en tema industria, en tema producción, como siempre se ha trabajado bajo una agenda patriótica, dos mil veinticinco, dos mil veinticinco, y eso, sobre esa agenda yo creo que vamos a seguir cumpliendo como se ha prometido al pueblo boliviano Milton. Yo creo que decirles mil felicidades, hermanos, militantes del movimiento socialismo, hoy estaremos en departamento de Oruro, con mucha fuerza, mucha fortaleza, además con mucha unidad para mostrar al mundo entero Milton. Senadora, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Yala, y por supuesto estaremos también nosotros reflejando desde Oruro cómo se desarrolla este acto por el aniversario del movimiento al socialismo. Muchísimas gracias, senador, un abrazo desde Abia Yala. Muchísimas gracias, Milton, un abrazo grande. Ha estado con nosotros la senadora Virginia Velasco, haciendo referencia a la convocatoria del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos para el aniversario número 27 que se desarrolla hoy en la ciudad de Oruro. Nosotros tenemos que continuar con más, y en la parte final es momento de revisar los deportes. Remy ya está con nosotros. Más, 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 más.